El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Medardo, obispo. Medardo significa audaz y valeroso. San Medardo es el santo preferido de los campesinos de Francia. Le tienen gran fe para que les obtenga lluvias para los tiempos de la siembra y para que les cuide sus viñedos o plantaciones de uva contra los ladrones y el mal tiempo. Nació en Amiens, Francia, en el año 470. Siendo muy joven, una vez le regaló su caballo a un pobre viajero que lloraba porque los ladrones le habían robado el caballo en el que él viajaba. Su papá, al verlo tan generoso para con los necesitados, opinó que el hijo más iba a servir para sacerdote que para negociante. Y así sucedió. A los 33 años fue ordenado sacerdote y siguió ejercitando una gran caridad para con los pobres. A los estudiantes muy necesitados los sentaba a su mesa, gratuitamente, para que se alimentaran lo mejor posible. Con sus oraciones obtuvo lluvias para los campos y en otras ocasiones libró de granizadas los cultivos. Como era un sacerdote verdaderamente ejemplar, fue elegido obispo. Y entonces le sucedieron anécdotas que se han hecho famosas. Tenía San Medardo una vaquita y para saber por dónde andaba, el animalejo le había colgado al pescueso una campanilla que iba anunciando por dónde estaba pastando. Así sucedió que un ladrón le robó la vaca. El ratero le quitó la campanilla y la echó entre las alforjas, pero la campana seguía sonando. Entonces la llenó de pasto. La escondió entre el montón de pasto seco de su pesebrera, pero la campana siguió sonando. Al fin el ladrón dispuso enterrar la campana en el suelo, pero apenas se acostó para dormir, empezó a oír que seguía sonando. Desesperado sacó la campana y colgándola otra vez del pescueso de la vaca, se fue a donde el santo le devolvió el animal robado diciéndole, Padre, aquí le traigo su vaca, porque la campanilla no quiso dejar de sonar ni por un momento. San Medardo le dijo sonriente, Hijo, lo que sonaba no era la campanilla, era tu conciencia, que no quería que te quedara en paz con este pecado. Al otro le fue muy provechosa esta lección. Tenía San Medardo un cultivo de matas de uva, y una noche en pleno tiempo de cosecha, se entraron los ladrones a robarle las uvas, pero cuando ya tenían los costales llenos, fueron a salir y no encontraron la puerta de salida. Les parecía como si se hubieran vuelto ciegos, porque por ninguna parte encontraban la puerta, y así amaneció, y llegó el santo, y ellos muy asustados le pidieron perdón, y con tal de que no los denunciara, le dejaron también los costales. Y así el santo recolectó sus uvas gratis, y de encima le dieron los costales. También tenía San Medardo unas colmenas, que le producían muy buena miel, y las abejas eran muy malsas, muy buenas. Pero un día llegó un ratero a robarle la miel, y las abejas lo persiguieron tan terriblemente, que al otro no le quedó otro remedio que meterse a la casa del santo, a pedirle que rezara por él. San Medardo echó una bendición a las abejas, y éstas se fueron muy obedientes. Y él, vuelto hacia el ladrón, le dijo, Esto es señal de que los castigos que te pueden llegar si sigues robando. Ahora son unas sencillas abejas, pero después los que te picarán serán tus remordimientos, eternamente. Y el otro no volvió a robar. El tramo Y el otro no volvió a robar. Y el otro no volvió a robar. Y el otro no volvió a robar.